Bueno, voy a grabar esta cosa porque simplemente no tengo nada que hacer, no tengo vida social y por eso estoy aquí. Por eso les ha tocado ver videos de Primoz y Carcha, pero en esta ocasión no vengo a hablar de Primoz y Carcha. Los testigos de Jova. Los testigos de Jova. Ándale. Entonces, no, no. Este, miren, la verdad es que el día de hoy se iba a subir el video de GameLog y creo que no sé si no lo hayan visto y si lo vieron, pues qué bueno. Y si no lo vieron, pues es igual, de todas maneras termino ganando los millones de dólares con mis videos. Ay, qué mala, es un peli, simpatico, ¿verdad? Y se la agarran y van. Ándale. Este, el caso es que, bueno, pues les quiero dar la bienvenida a este nuevo canal llamado Antiescarcha. Y si le puse así simplemente es porque aquí, pues vamos a decir lo que se nos pegue la real gana, sin ninguna supervisión de adultos y sin que nos venga, y con que nos venga valiendo sorbete y madre lo que nos diga la gente. Sí, ¿verdad? De todas maneras, para esto sirve en internet, nomás para tejidos jodiendo. Y el caso está bueno. Claro que sí, estoy buenísimo. El caso es que, bueno, este, esto era todo lo que yo les quería decir. Y si ves que... Pero vamos por abajo. Pues vámonos por abajo. Pero vámonos por abajo. Claro, entonces, pues, espero les haya gustado. Y cosa. Yo a todo eso me... Oye, 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 si tuve este video no lo vea porque está muy asqueroso, güey. Asqueroso. Asqueroso, es que hace mi forma de hablar. Ah, bueno, entonces, es que aquí lo que pasa es que, bueno, una cierta persona llamaba a Fernando, pero no... Pero Fernando que sale con nosotros en Primo de Carcha. Bueno, pues en cierta forma, pues me está diciendo que no puedo decir grosería. Sí, sí, sí.